Correcto, es el 23 de marzo a las 19 horas, invitamos a que participen los compañeros porque ahí se va a dar lectura a balance, memoria, ese día se va a elegir la junta electoral y también desde ese día se va a resolver el día de las próximas elecciones. ¿Qué se estima serán? Estimamos más o menos por los tiempos que manejamos y la segunda semana de mayo porque yo, el cargo mío es hasta el 22 de mayo, ahí finaliza, obviamente que hubiese finalizado mucho antes, pero bueno, ya lo he manifestado un montón de veces que bueno, todo el mundo lo sabe que por los motivos ya acontecidos, el lamentable suceso de COVID-19 hizo que el Ministerio de Trabajo fue postergando las elecciones. Artemio, ¿cuán importante es participar de la asamblea? Digo, es el momento para preguntar, para interactuar, para que todos aquellos se sientan más parte que nunca. Claro, por supuesto, van a estar los contadores y todo tipo de consultas se pueden evacuar, así que por eso invitamos a todos los que puedan venir, sabemos que hay problemas de horario y todas esas cuestiones, pero todos los que puedan venir, que los compañeros se arrimen de ambas fábricas, que se arrimen para escuchar todos los números del balance y si alguno tiene que hacer consulta, están los contadores que seguramente no van a tener ningún problema en contestar. La idea es acercarse, ¿deben cumplir algún requisito en particular? No, 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 en absoluto, participar y escuchar todo lo que se va a dar de lectura, pues está la memoria que prácticamente ya la tenemos terminada, es una memoria que yo entiendo que le comentaba recién Eliana, un tanto acotada, porque bueno, porque si nos pondríamos en la memoria todo lo que hemos hecho estos últimos dos años más que nada, tuviera que estar prácticamente una hora y pico leyendo. Dentro de lo que usted más destaca en este último periodo, ¿cuál fue la obra que usted dice la verdad que me voy con la frente muy en alto porque pudimos materializar esto? Bueno, es un sueño lo que yo comento en la memoria, es un sueño el tema del Quinchonuevo, que eso ya lo vengo manifestando en un montón de oportunidades, es para que la gente tenga más lugar y de pronto pueda venir más gente los fines de semana, que siempre tenemos el problema que viene alguien, algún compañero, viene una vez, dos veces o tres y siempre se lo está ocupado por otro compañero que viene antes, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los temas. Ya el Quinchonuevo va bastante avanzado, nos ha postergado el tema de los regalines todos estos días que ha llovido, pero seguimos bien, estamos comprando cosas para adecuarlo a las circunstancias, o sea, mesa, freezer, todo eso, y después compraremos ventiladores, lo iremos poniendo a tono como para que el afiliado que le dé uso se sienta muy cómodo. Esa es una de las ideas, las pretensiones que hemos tenido, que la vamos cumpliendo, obviamente que yo no la voy a alcanzar a terminar, pero sí se supone que la gente nueva que venga la va a terminar. Artemio, muchas gracias, ¿cómo sí? No, por favor, es un gusto, Freddy, y bueno, es lo último. ¿Es la última? Es la última, ya. Sí, no, agradecer de pronto y volver a invitar a toda la gente que, a toda la gente que quiera participar en la asamblea, que lo haga para que sí se entere de todos los hechos que fueron aconteciendo en estos últimos tiempos. Muy bien. Gracias. Gracias.